¡Hola a todos! Hace unos días ChocoCream publicó que serían unos juegos para adivinar qué próximos eventos tendríamos y las actividades también que les dedicaríamos a ustedes. Bueno, este es el primer juego. El juego se trata de adivinar quién está en la fotografía. Es esta. Les diré que esta fotografía fue tomada cuando grabamos ChocoCinando. Les tengo que decir que dos de los miembros de ChocoCream no pudieron decir correctamente quién estaba en la fotografía, así que espero que no sea tan difícil. Bueno, esperemos que comenten aquí abajo. Y el primero, que nos diga correctamente quién está en la foto, se llevará un premio. ¡Sí! No. En verdad no. En realidad solo nos podrá poner un reto que nosotros tenemos que cumplir en la semana. Y recuerden que el reto tiene que ser algo no tan complicado, porque tenemos que demostrarlo, ya sea con fotografía o con un video. Bueno, esperamos sus comentarios y apresúrense a contestar. De todos modos dejaremos aquí el link de la página, el link de Facebook y esperamos sus respuestas. ¡Bye, bye!